En Madrid, ciudad, lo que más afecta, claramente, es el coste del suelo. El derecho de uso sigue siendo nuevo en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Está legislado en Cataluña por la Ley de Vivienda, están empezando a legislarlo también en Andalucía, en el País Vasco. En la Comunidad de Madrid sigue siendo algo nuevo y ahí somos un poco el proyecto piloto para hacer que esta modalidad sea algo que pueda ser replicado y que puedan usarlo muchas familias en Madrid. El modelo de derecho de uso viene, sobre todo, de los países nórdicos, que es donde empezó, y la gran mayoría de los proyectos en derecho de uso se han construido sobre suelos públicos. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento que tiene un suelo que quiere desarrollar, pero a lo mejor no tiene liquidez, no tiene en ese momento dinero para invertir en ese desarrollo, lo que sí puede es definir cómo quiere desarrollar ese suelo, de forma ecológica, de forma social, de forma comunitaria, con unos objetivos claros para el barrio, y luego abrir un concurso para que cooperativas puedan licitar a la cesión de ese suelo durante 50, 75, 99 años. Depende del país, depende de la comunidad aquí en España, sería. De esa forma se facilita el acceso a las familias de las cooperativas a poder hacer un proyecto, pero que cumpla con las necesidades de la administración pública para ese barrio. Este modelo todavía no existe aquí. Este modelo no ha habido un interés político hasta el día de hoy en desarrollar este modelo. Ahora mismo estamos solicitando una reunión con el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a colaborar y desarrollar el marco normativo, que sería lo primero que hay que desarrollar, que permita hacer este tipo de proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!